Las leyes secundarias de las reformas que hicimos al artículo 19 constitucional, así como un catálogo de delitos más que serán ya considerados dentro de las hipótesis del artículo 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales y otras leyes reglamentarias. Delitos como el feminicidio y el abuso sexual a menores también estará dentro de estas hipótesis con un procedimiento muy claro. El robo al transporte de carga en general, el uso de armas exclusivas del Ejército y otras acciones que a partir de hoy tendrán un procedimiento penal. El Senado de la República cumple con su compromiso histórico con el pueblo de México.